Tras poco más de dos horas de búsqueda en la selva, la Brigada de Rescate Internacional Cancún rescató sana y salva a una persona extraviada en la localidad de Leona Vicario. Gumercindo Espinosa Pecero, conocido como Don Monchi, se encontraba desaparecido desde el miércoles por la mañana, momento en que se vio por última vez cuando salió a trabajar en la milpa. Al no tener noticias de él, se dio aviso a las autoridades, por lo que Protección Civil y Bomberos de Puerto Morelos iniciaron una búsqueda inicial el día jueves sin poder hallarlo y por lo que se solicitó el apoyo a la Brigada de Rescate Internacional Cancún. Se inició la búsqueda el día de hoy, 12 de julio, a las 6 de la mañana con un equipo de 13 rescatistas. Se dio con el paciente a las 8.30, apenas dos horas y media más tarde, el afectado se encontraba con vida, consciente y solo deshidratado. Fue estabilizado, rehidratado y luego llevado con sus familiares.